Tengo la noticia, le voy a dar la noticia importante hoy día, bueno Eh... Uff, se me parte el lado un poco, disculpen Se me paran los pelos Hoy día tuvimos una baja importante para el equipo Yo sé que usted, acá hay inversores también del equipo Hay inversores del equipo Como Machito con los 100 bits Chat, hoy día tuve un mensaje, tuve una reunión con nuestro jugador estrella Tuvimos, sí, con la persona que más le pagamos en el equipo, literal Tuvimos una reunión con Chaypalol Eh... Chaypalol me comunicó hoy día Tres horas antes del scrim Que él había hablado antes con Seiko y con Cerito para armar el equipo Y que esa idea se había bajado, pero ahora se motivaron Gracias a nosotros Y nos robaron el jugador, weón Así que Chaypal, hijo de mil puta, weón Yo pensé que Chaypal era un puto hermano y terminó siendo igual que todo, weón Así que hashtag hijo de mil puta, weón Hashtag Chaypal, hijo de mil puta traidor, weón Así que nos quedamos en jungla Y la buena noticia es que el flaco va a jugar jungla Música épica Flaco jungla Dos malas noticias ¿Sabes lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Chaypal Seco, Cerito, todo eso que está en el frente Nos los vamos a topar en el circuito nacional y los vamos a hacer mierda, weón Sobre todo a Chaypal, los vamos a recagar invadiendo, weón Traidor hijo de mil puta, weón Traidor hijo de mil puta Con el flaco vamos a ir, le vamos a meter ahí en el golem Le vamos a poner contra la pared Zook, 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 pum Que reviva, después vamos al rosco, le robamos el rosco, weón Le robamos el rosco, vamos, para los pájaros, le robamos los pájaros Le robamos el mid, weón ¿Cuánto le está pagando a Cegovia Cerito? Se los compramos, weón Se los compramos, Cerito, ¿cuánto está ganando? No, pásame al toque, check Paypal Y le cagamos el equipo, le vamos a romper el equipo por dentro Chaype, joven mil puta, weón Ojalá no lo pillemos los tier 3, weón Y vamos a ganar, weón Vamos a celebrar antes con el flaco de jungla, weón Nah, está el nead de mid, pinchó El nead me ganó literalmente cuando estábamos Cuando estaba compitiendo Ok, qué fuerte, weón Yo no sé para qué empiezo a hacer estos proyectos culiados Y weón, me hubiera quedado jugando solo Q Intentando subir a Rancuno, weón Yo estaba súper feliz Bueno, desde ahora en adelante tenemos nuevo roster chat Mi ganto, flaco, jungla La dupleta chupeta, vuelve la dupleta chupeta de mid y jungla Flaco, de jungla, yo de medio Rale de carry y no sé cuál es nuestro suporte hoy día, weón ¿Ustedes tienen algún nombre? Yo quiero, yo, o sea Hoy día probablemente jugamos con un suplente Pero yo quiero conseguir al slow, weón Slow multicampeón de la LLA, de la CLS Con el slow nos llevamos re bien El slow creo que ahora está en nada Yo creo que el slow puede apañar Y tenemos al slow y al role en la botlane Después al Miguel le damos unos días Pero después lo benchamos, pico Le damos unos días así como de buena onda Después de a poco vamos benchando al flaco Y metemos a Luguita Frost Y tenemos un huge roster De hecho acá en interno me cae de hablar Lucas Espíndola por Instagram Si les falta uno para el scrim Avisen, voice support con role y la rompemos Después se le enche a Racky No, no, no Hasta ahí llega el bencho Vamos bajando, vamos bajando La chula Camille, no tiene nada, no tiene nada Va bajando No tiene flash la Kaisa ni la Kaisa ni la Kaisa No tiene flash la Kaisa ni la Kaisa No tiene flash la Kaisa ni la Kaisa Manten a la Kaisa, maten a la Kaisa TF tiene ulti, pero puede caer mid Dale, se queda sepucheo, sepucheo tranquilo Tiene saca placa Ulti a TF, ulti a TF Ah no, hasta acá Acá, acá en bot Voy, 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 lo sigo acá, lo sigo acá Me sigue? Yo tiene flash, yo tiene flash TF está top por seca, ultió para la visión Ultió para la visión Aparece, aparece, aparece Aparece, aparece 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 Tengo ulti, tengo ulti yo Dale Ahora? Me liberan Ah no, te liberé Me agarra ahí? Si, voy Oye, entiendo con un ulti Igual se devuelve, se devuelve el flaco Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos a sacar este igual Ah, fue este Ah, fue este No, no, no Vamos a pelear acá, Migan Puedo pelear acá Ven a ese 1000 Ah, estaba cagado Lulti a 1000 no me podía mover Se van a sacar top Se van a sacar top Frizzy la web yo acá No, Raki Está la Kaisa acá Está en el bush esperando Ooooooh, está la Kamilkuli ahí todavía Cuidado Raki Cuidado con el TF Cuidado, yo me llevo A mí, yo estoy safe, yo estoy safe La cámara, la cámara Voy El Jory está bien low ¿No el TF? Ahí va, el TT Ahí va, el TT No veo No veo No veo No veo Bueno Bueno, amigo Se puede salir, sale Se puede salir Se puede salir De nuevo, ganar ahora Full Yo no tengo, no tengo TP Se vendió, se vendió Fue en el bloque Fue en el bloque, fue en el bloque Están separados Voy llegando yo Kaitera se ve Kaitera se ve Kaitera se ve Kaita, 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 Kaita Kaita, 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 Kaita Bueno Estoy fuerte yo Pueden seguir Pueden seguir Saquemos medio de última Medio, medio, medio Medio, medio, medio Eh, miga, abajo no te moráis Ya Estoy baqueando yo Cuidado, cuidado con el Jone Voy para atrás Por si acaso Ahí está, ahí está Kaita Noctur, 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 noctur No tiene W Pueden seguir Sigan, siguen, siguen, siguen Con W, siguen, siguen Sigan, con W Yo tengo ulti Yo lo pienso que caer en poco A TFT, TFT, TFT No tengo ulti Tirado a medio Cuidado con el Jone para abajo Tengo ulti, tengo ulti Cali en la cara este buen Sáquenos Cuidado amiga Camil 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 Camil, 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 Camil Camil, Camil, Camil Pueden matar a todos Incluso pueden sacar, destacar eso, baquear y arreglar las waves Yo voy yendo de base, estoy lejos No estoy esterpeando igual Fue en la lento que voy llegando, Fue en la lento que voy llegando Migan hacia medio, hacia medio, hacia detras Voy contigo a role, voy contigo a role Fue en la punto, fue en la punto Joder, me mato igual Mate? Estoy de acá Bien Bien Ya, 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 ya Dale, que tengo Sony Me hace perovigo, está guapo Voy Voy para atrás, espérame ¿Sabe alguien que no tenga flash? Yo tengo Sony El Nocturne no tiene Nocturne no tiene No tiene Están en medio, te van a pelear El Nocturne, el Nocturne está ahora abajo Estamos yendo ¿Está ahí bien? ¿Está ahí la Camille? El... abajo está el... Camille, 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 Camille Cuida con el TF, el TF pega mucho Lo podemos matar igual, no tiene ulti, güey El Joder no tiene ulti Acá, acá Este buen Listo, gato flash, gato flash, gato flash, tengo sonido, tengo sonido ¿Tengo sonido? Sí, sí, sí Tengo ulti en 7 Estoy yendo a base, eh Dale Camille, Camille, Camille Camille, Camille, Camille Camille, Camille Están nomás y están con Baron Oye, están separados, están separados El TF no flash Estoy baqueando yo Estoy en uno Sí, no lo pillamos Cuidado hasta el Jone Jone, Jone, Jone Ya, se echó para atrás Flaco, sale, sale Tiro a Tarra acá TF no flash, TF no flash Dale, vete, vete Ultié Me siga Voy Cayten, Cayten Ando para atrás Ando para atrás siempre Estoy pegándole a la... No salí, yo salí Estoy contra Camille, Jone acá ¿Quién viene? Yo tengo ICs con Sonya Igual puedo Peleamos, peleamos Dale, peleamos Camille, Camille, Camille Camille, Camille Hay 3 acá Hay 3 acá 3 acá a la izquierda Hay 3 Sigo teniendo ulti No tiene ulti Jone No tiene ulti Jone Tiene Q Tiene Q Tiene Q Tiene Q Tiene Q Tengo ulti para el Nocturne Nocturne, Nocturne, Nocturne Nocturne, Nocturne Kaiza Oh, Nt Oh, le pegabais al Jone la ulti y lo matamos Si, bueno, entonces hay que haber tirado R de Sonya Espera, R de Sonya Ya, acabe el TF Cuidado, la Kaiza viene por abajo Mataba el TF La ganamos, la ganamos La ganaba, si, supe ¿Puedes sectear? Camille 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 Tienen el arma igual Cuidate, van a buscar Voy, 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 voy Ahí Voy Vicente Voy Vicente No tiene ulti No tiene ulti Kai'Sa No tiene ulti Kai'Sa No tiene ulti Kai'Sa No hay ulti Kai'sa No meno Miren T95 Dale, juega, Draven Draven, 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 Draven ¡Draven! ¡Draven, Draven! ¡Draven, Draven! ¡Draven, Draven! ¡Ah, GG! ¡Vamonex! ¡Estoy pegándole, weón! ¡Vale a Kali, vale a Kali! ¡Se lo va a culiar! ¡Vale a Kali! ¡Se lo va a culiar! ¡Ah! ¡Esto es lo peor que yo visto! ¡Vamonex! Me ha flashado ¡Sali, guión! Me ha tromado No tiene flash Me ha tromado ¡Dale! ¡Veál, patete! ¡Dale, tromado! ¡No tiene flash! ¡Dale, tromado! ¡Dale, tromado! ¡Dale, nocturne! ¡Dale, nocturne! ¡No tiene flash la Kali tampoco! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash milky! ¡Está tuneado! ¡Está tuneado, nazi! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voco se habla de lo que juego, man! Seteando todas las plays de este equipo, weón ¡Vamooo! ¡Ya, weón, se gana! ¡Draven, draven, draven! ¡Está lo weón! 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 ¡Oh, no lo agarre, weón! ¡No sé si no era allí! ¿Lo puedo lo weón? ¡Dale, tirae! ¡Dale, tirae! ¡Dale, tirae! ¡Dale, tirae! ¡Vamos! ¡Nos pueden ganar estos fracasados, weón! ¡Dale, loco! ¡Falta actitud, acá! ¡Nos pueden ganar estos putos fracas, weón! ¡Está lo weón! ¡Está lo weón! ¡No tengo ni un CD! ¡No tengo ni un CD! ¡Holdeme! ¡Dale, sigue, sigue, sigue! ¡Con hueón, con hueón, con hueón, con hueón! ¡Lo tiro para atrás! ¿Ok, fallé? ¡Bajo el nado, saludé! ¡Ladro, green! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Actitud, viejo! ¡Flaco, flaco! ¡VAMBO! ¡VAMBO! 6-2 Igual maybe vienen a responder Anda role, anda role Vayan, vayan Cuidado tú Se agarró acá al otro Van acá, van a pelear este weón Podemos pelear igual, son unos menos ¿Le saqué la ulti? La Kali recién está rotando Lento Lento Cuidado el flash ahí ¡Te pego atrás, te pego atrás! ¡Con huevo, con huevo, con huevo! ¡Padelante, para adelante, para adelante! ¡Padelante, mierda, para adelante! ¡Con huevo, mierda! ¡Me tiré un hueyante, conchetumare! ¡Llegó el dios, weón! ¡Saco medio, solo! Hay que sacar esta torre, esta low, weón Heraldo, cuatro minutos se da ¿No podemos pelear? ¿Qué cosa es el...? ¿Es Gerardo o Varela? Igual sí ¡Jankers, siempre fuiste malo! ¡Siempre fuiste malo, literal! ¡En mi team, muy malo! Voy a navegar, no a... Ni toqué esta torre, weón ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Voy, voy, voy! ¡Ten ulti, ten ulti! Están tepeando Te pearon a la torre, el Atrox ¡Adrx, te pebo la torre! ¡En bloque para abajo! ¡Abajo está el Draven! ¡Abajo está el Draven! ¡Sí, sí, sí! ¡Para abajo!, ¡Para abajo! ¡Para abajo! Yo no puedo pelear, weón. Pero weón. Si sale, haga. Salga, 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 salga. El que puede salir. Es que no me escuchan. Necesito la comunicación. Está viendo el chat, este weón. Si ustedes no me escuchan, le digo, ¿cuántos están saliendo bajo? Se comen la cubilatrox. Cuatro weones se la comen. Me he venido. Igual es, se fue malo. Igual deviaron, pero no hay que pasar nada. ¿Qué pasa aquí el culiao? Lo maté. Tengo el relenche, yo. Este weón está tuneado. Puta no flashe. Tengo W ahí. Caillando, 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 caillando. Agarrala, agarrala. Palmamos. Juemoslo lento. Agarrala no ulti, Agarrala no ulti. Agarrala no ulti, Agarrala no ulti. Se van caiteando, se van caiteando, se van caiteando. Tengo el mago que hay, tengo el mago que hay. Agarrala sí, recién tiene ulti. Cuidado con el real, cuidado con el real. Listo, ahí está la play. Ya fue la play, ya fue la play, se sabe o no. Fue la play, se sabe o no. Fue la play, se sabe o no. Ahí están, 5k, 5k la hueá. Mira, mira, mira. Estamos en battle, estamos en battle. No, 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 no. Te culti, te culti, te culti, lo saco. Mira el mago que hay, el mago que hay, el mago que hay. Tengo solia, tengo solia, tengo solia. Lo ganamos. Tengo, tengo el mago que hay. Tengo, tengo el mago que hay. Maten a ese concho de tu madre. Maten a ese concho de tu madre. Lo están haciendo. Lo están haciendo directa. Si, estaba solo el mago que hay, recién salieron. Tengo, 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 tengo. Gastón, gastón. A Cali, a Cali, a Cali, maten a uno. A Cali, termine a Cali. A Cali, termine a Cali, termine a Cali. Al, al, tira, tigo. Estoy acá igual, estoy acá. El dragón igual Si si el dragón, me estaba en medio, me estaba en medio Oye estoy mal posicionado, ya salí Acá jugando para atrás, no me vas a caerlo Cuidado Role, cuidado Role Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti ya Atrás, atrás, atrás Lo agarre, lo agarre Puedo seguir acá atrás Lo mato Role Cuidado Role Eh quiero sacar, voy a sacar bot Mira, voy, voy, voy Oye acá, ojos Oye no puedo acercarme hasta que tenga el fear we Al 30 No esta la Kali, 4v4, 4v4 Cuidado Limpio wey, limpio wey Limpio wey, limpio wey Cagó mal wey Déjame la Kali, déjame la Kali Fuera Te solito para atrás yo Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, vuelvo con TP Vuelvo con TP, vuelvo con TP Ojo top 6, está metiendo top 6 Lo tiene para atrás Voy por atrás Te lo saco, te lo saco Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Metamos medio Hay que meter Oh, lo están haciendo Es lento, es lento Acuérdense que no tiene ulti El Maoka Mira el trip, me va a quedar encerrado El Maoka está terminando el Baron Cabro, lo van a terminar Si, dos Luka Se va a tirar la Kali Voy a morir, voy a morir Se ha calmo a Kai Se ha calmo a Kai Tengo endos Jue con mi doble Agarra a Kali Se van Kai 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 Tengo a 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 Kai Salgao uno más flaco Va aquí No, no, no Racky, si puede salir para acá Si, flasho a Kali Ni que Kai Igual no ganan Dale Er, Don Te gaso a Kai Si, que bueno Le abra Si, si, si Me tiro Si, que bueno Me tiro para que salen, para que salen polo que pliega esa wea es que esta wea de la luna nos hicieron cito si igual igual le aguantamos caleta no mala mía si mala mía para como empezó se aguantó bien no mala mía no mala mía perdí solo wea a big up y pico no puedo responder nadie yo voy bajando, quizás no puedo dar puesta a la otra dale lex voy al leak dale cuando ultee lex bueno, bueno captan dos segundos va va drake va va drake le tanqueo la E yo tengo que ir a mid si puedes venir follarte el role para quedar rápido voy 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 hay que quedar la wea con el tico esta ahí por encima no, yo estaba a mi son cada caro sali, cuida con los minions si sali esta bien si se cae hay 2 yo estoy sonando acá ya la estoy subiendo ya la viene ya la viene la tiene un tia su ya lo tiró listo flaco allí ha el saco listo flaco saco 2 patreamos va si puede si pueden salir si pueden salir se puede salir listo, listo, listo no, no voy 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 Vamos a pelear acá, podemos pelear. Están a seguir ahí. Volteado. Estos culiados son muy raras para jugar. Ya, voy. Llego Diana. Te conecté, te conecté. Va el sac. Yo no sé por qué me subí al heraldo, se agarra solo. No, mala mía literal, no sé por qué está arriba el heraldo. Salgo noche con ulti, salgo noche con ulti. Caiteen, caiteen. Pueden la lenta. Pueden la lenta. Salgan dos, salgan dos, salgan dos, salgan dos. Raga la Diana. Ultea, 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 ultea. Diana, 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 Diana. Tengo Diana, tengo Diana. No tengo TP. No tengo TP. Vamos a ir. Llegué, culiao. Oh, lo que yo. Podemos caer bueno, no? Sí, sí, sí. No, no murió nadie. No, no murió nadie. No me puedo creer. Y este culiao se pasa con ellos. Llegué ya. Cuidado, voy yendo. ¿Aca cae? No cae bien. No cae bien. Ya, acá. Diana, Diana, Diana. Lo saco, lo saco, lo saco. Lo saco, lo saco. Lo saco, lo saco. Vamos a sacar mid. Voy. Dale, hasta ahí. Te puede salir. Ah. ¿Cómo está ahí? Bueno, bueno. Salgo, salgo yo. Busqué bomba, busqué bomba. Busqué bomba, busqué bomba. Busqué mal agua. Tengo Lich Vayne. Ahí está, acá. Te voy a pasar una huella a traba. Te voy ganando audición. Ahí está, ahí está. Te voy. Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Sí, sí, sí. Fight, fight, fight. Al Yasuo, todo el Yasuo. Mira, acá te quedo. Me puede matar, me puede matar el Yasuo. Mira la Diana arriba. Yasuo, Yasuo, Yasuo. Al Yasuo. No ulti, Yasuo. No ulti, Yasuo. No ulti, Yasuo. No ulti, Yasuo. Yo no le llego. Listo, para acá. Metamos. Nos tiene ulti Yasuo. Me pido el Yasuo. Me pido el Yasuo. Lo lealté, lo lealté el Yasuo. Me la mata. Me pido ulti, me pido ulti. No. No hizo pillico. Me hace tipo faker. Mira. No, 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 no. Estoy. Están al golpe. Están recién bajando el Yasuo. Peleamos, peleamos, sigámonos. Tengo varanas, tengo varanas. Tengo varanas, tengo varanas. Tengo ex-sauce para el Yasuo. Tengo ex-sauce para el Yasuo. Tengo ex-sauce, tengo ex-sauce. Tengo ex-sauce para el Yasuo. Ya subo. Ya subo. Ya subo, ya subo. Ya subo, ya subo. Le meto carta ahora. Le metí carta ahora. Le metí carta ahora. Ya subo, ya subo, ya subo, ya subo, ya subo, ya subo. Oh, guay. Está imposible casi, guay. Es que se mueve mucho ahí, guay. Quédate ahora. Ya subo. Ya subo. Ah, no empezaron. Están haciendo contra ellos. Miren la escena, miren la escena. Están atrás de la escena. Tengo low, la tengo low. Tengo low. Tengo low, tengo low. Tengo low, tengo low. Tengo low. Estamos separados, sí. Colté Yasuo. Colté Yasuo. Colté Yasuo. Colté Yasuo. Cuidado ahí, cuidado ahí. No tiene combo. No tiene combo. Ya. Medio, 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 medio. Gracias, Dacho. No, nada, nada. Vale, lo vamos, ¿no? Ya, a jugárselo, ¿no? Uh, se tiró. Levatelo, levatelo. Juegos con la pared, con la pared. Lo tiene, lo tiene. No, pero la Diana lo eliminaron mucho, creo. Si, pegó free damage. No tengo a nivel igual. Hay que jugar con la pared, ¿tú, gan? No, estamos sacando buena split pero estamos peleando de vuelta si no podemos pelear con el Jossman No tiene pasiva, no tiene pasiva, no tiene pasiva Ya, ya todo el problema Ok, ya si No tiene el chill Jossman No tiene el turno tan culiado Oh, mono culiado Nada, lo saco, wea ¡Déjenme tranquilo! Ya 0-6, equipo, no pasa nada No juguemos otra, juguemos otra Remake Remake draft TNT, TNT Ok, guan, 0-6 ya No es el comienzo que esperamos, vamos equipo, guan, vamos Ya pintaron los skins Oye, ustedes son unos débiles de mierda, guan 5 años también, pues bueno Sí, pues si estos buenos Juran que nosotros estamos jugando contra unos retrasados del solo keyword Literal Que igual es verdad Que igual es verdad, pero guan, Juan, no tiene tiempo un poco de tiempo ¡Adiós! TNT TNT